Concejal en Texas, olvida apagar su micrófono cuando decidió ir al baño en medio de un debate. Rachel Rongeau estaba preparándose para dar un discurso en una sala del consejo de Georgetown, Texas. Pero entonces sucedió esto. Un concejal se excusó del debate político para ir al baño, todavía con su micrófono de solapa. Tal vez la situación era demasiado urgente porque olvidó apagarlo e interrumpió el discurso de su colega de una manera muy cómica. Eso sí, podría haber sido un peor, mucho peor. Por suerte, fue únicamente el número uno, pero se olvidó hacer esas cosas claves que debes hacer después de orinar. Rachel terminó su discurso, sin embargo, no sabemos si los asistentes le pusieron atención después del curioso incidente.